Muy buenas noches. Vamos a hablar de minería. No se asusten, no voy a anunciar la llegada de la gran minería que tanto preocupa a muchos ariqueños. Voy a hablar de la llegada de don Pablo Terraza, subsecretario de Minería, que vino particularmente o específicamente a ver qué está sucediendo en la pequeña y mediana minería nuestra, particularmente en Pampa Camarones. Vamos a conversar de eso y qué motivó su visita y qué proyecciones podemos deducir de su visita tiene la minería en nuestra región. Bienvenido, Pablo, a Morrovisión. Muchas gracias, Enrique, y saludar a todos los espectadores que nos están mirando a esta hora de la noche. Encantado de estar en Arica y encantado de estar en este canal. Gracias. Igualmente, haber aceptado nuestra invitación, porque no todo el tiempo tenemos personajes importantes del gobierno en nuestro canal o en Arica. Nos visitan, pero esporádicamente deberían venir más. ¿Deberían ser más seguidos? Sí, por supuesto. Vamos a empezar a venir más seguidos. Por favor, la capital del reino está demasiado lejos. Exactamente, pero acá hay mejor clima que allá. Ah, no, eso sí, de eso no lo discutimos. Oye, partamos por el principio, como toda historia. ¿Qué motivó tu visita a nuestra región? Sí, la verdad es que el origen de esta visita surge a propósito de reactivar la minería en todo el país. Nosotros como ministerio, y lo que nos ha pedido el presidente de la República es no desaprovechar ninguna oportunidad. Chile tiene la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado, si hacemos las cosas bien, a fines de la próxima década. Y es un desafío que nosotros, los ministros, los subsecretarios, nos hemos tomado muy en serio porque es una solicitud, una exigencia que nos está poniendo el presidente de la República. Y para eso tenemos que buscar cuáles son las oportunidades de crecimiento y de progreso que podemos encontrar en las distintas regiones. Tú habías venido ante Arica, me imagino. Yo conocí a Arica, sí, he estado un par de veces antes. Y nosotros nos hemos dado cuenta que Arica tiene un potencial tremendo, un potencial geológico para explotar, muy valioso, y tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras regiones vecinas del norte, aquí está todo por hacer. Por lo tanto, las cosas se pueden empezar a hacer de mejor manera. Bien hechas. Bien hechas. Hoy día hay más experiencia minera en el país que antes. Hay regiones como Atacama que han pagado, o en Suquimbo también han pagado, los inicios de la minería con los pasivos ambientales, que fueron tan importantes para el desarrollo de todo el país. No nos olvidemos que gran parte de lo que se financia, de los gastos públicos en Arica, también viene gracias a otras regiones que han dado esa riqueza que se distribuye a lo largo de todas las regiones de Chile. Pero yo creo que por eso Arica tiene una gran oportunidad, porque hoy día hay más conciencia ambiental, por ejemplo, tiene una institucionalidad ambiental que antes no existía. Cuando partió la minería en Atacama, en Antofagasta, no existían los tribunales ambientales, por ejemplo. No existía la superintendencia de medio ambiente. Hoy día está todo más regulado, más resguardado. Por lo tanto, hay mejores condiciones para explotar una minería sustentable, en donde uno pueda combinar el desarrollo económico y también la sustentabilidad del medio ambiente, y el respeto a las comunidades. Y esa es la oportunidad valiosa que tiene, yo creo, Arica en todo lo que viene por el lado de la minería. Porque no va a haber una actividad más importante para levantar esta región que la minería. O sea, cuando nosotros hablamos de oportunidades, de por qué los jóvenes se van, de estas familias que trabajan, que son de Arica, pero tienen que ir a trabajar a otras regiones, con esto que perjudica la calidad de vida, perjudica a la familia. Bueno, si usted, si lo de Arica, quiere tener un cambio en eso, la minería puede ser una gran solución. Pablo, dijiste algo que asusta a los ariqueños, que es que la minería sea el motor y desarrollo que permite el progreso final de esta región. Yo te comentaba antes de iniciar esta conversación que el temor de la gente es perder la calidad de vida, pensando en que nuestros vecinos de Iquique hacia el sur tienen realmente problemas en general. Tal vez por lo que tú dices, partieron antes en condiciones distintas a las que hoy podrían iniciarse en nuestra región. Pero ese es un temor. Ya hubo alguna oposición a prospecciones de una minera río Tinto, que estuvo haciendo algunas investigaciones sobre posibilidades de explotación minera en la precordillera y el pueblo Belén y otra gente que no es de Belén, se sumaron a esta idea de, no, la minería en Arica y Parinacota. Pasó el trabajo de la minera, de esas exploraciones, y se acabó el tema. O sea, fue mientras ellos estuvieron acá. Yo me imagino que hoy quienes reclamaron habrán visto el resultado físico que ocurrió después de esa exploración y entiendo que no ha sido, digamos, una actividad que generara más reclamos. Hasta ahora no lo ha habido. Yo creo que no se produjo ninguna catástrofe ambiental, porque si no la conoceríamos, habrían denuncias. Lo más probable, pero lo que te quiero decir con esto es que hay también una suerte de cultura, de mito, de evitar aquello que se ve en regiones vecinas. ¿Cómo podemos aclarar ese punto específico para que los ariqueños y parinacotenses sientan de que aquí no va a ocurrir lo mismo que ha sucedido en otras regiones? Bueno, algo ya conté, digamos, de que hoy día tenemos una institucionalidad ambiental, mucho más robusta de lo que hay antes. Eso es cierto. En segundo lugar, también, hoy día Chile no es el Chile de hace, no sé, tres décadas atrás o del siglo pasado. Hoy día hay mayor fiscalización ciudadana, hay mayor control ciudadano. La gente está, digamos, con los medios de comunicación, con todo lo digital, con los mismos uno con un celular puede hacer las denuncias, puede hacer las redes sociales. Estamos en otro Chile. Y por lo tanto yo no le temería, lo peor es tenerle miedo al progreso, al desarrollo. El desarrollo es algo que da en beneficio a la gente, no va en desmedro a la gente. Fíjense que de los países nuevos que existen, desarrollados, muchos de ellos han logrado ser desarrollados gracias a la minería. Hablemos de Australia. Sí, claro. Nadie me puede decir que la calidad de vida en Australia es mala. Yo diría que es de las calidades de vida más altas del mundo y es un país minero. Lo mismo en Canadá. Vivir en Canadá es un lujo. Vivir en Canadá es mucho más seguro que vivir en Estados Unidos. Y Canadá es otro país minero. Muchas de las empresas mineras que hay en Chile son australianas o son canadienses. Por lo tanto, ser país minero no quiere decir ser un país inseguro donde la calidad de vida sería mala. Por lo contrario, yo me doy cuenta que los países mineros han logrado niveles de desarrollo y de bienestar para su gente de alto nivel. Entonces, nosotros tenemos que imitar las cosas buenas y, por supuesto, combatir las malas. Yo creo que aquí la oportunidad que tiene Erika es muy grande, pero como usted muy bien lo plantea, aquí el desafío es hacer las cosas bien, en cumplir los procedimientos. Yo soy subsecretario de minería, pero no se trata de cualquier minería, se trata de la minería que cumple las normas, que respeta a la comunidad. Y estas manifestaciones que tú mencionas a mí me parecen que son sanas. Forman parte de este nuevo siglo, forman parte del desarrollo. Tienen la oportunidad de que la gente se manifieste. Pero lo que no me gusta es que unos pocos se impongan a la mayoría. Aquí hay una institucionalidad que tiene que funcionar. Dentro de esa institucionalidad hay respeto a quienes opinan distinto y se pueden expresar y hay que valorar y a veces saber escuchar, porque de repente hay cosas que se pueden mejorar, hacer de otra forma, saber cuáles son los temores, para ir haciendo las cosas en conjunto con la comunidad. Pero por supuesto que yo no estoy de acuerdo en rechazar a priori, sin saber, sin conocer, sino que... Porque eso me lleva a pensar a mí que a veces puede haber otro tipo de interés. Y eso por supuesto que no es legítimo, no es válido, porque acá lo que uno tiene que hacer es pensar en el bien común, en el desarrollo. Los pueblos no se desarrollan de la nada. Y con un Chile cada vez más exigente. Ustedes hace poco tuvieron cortes de luz. En la época de la Navidad. Imagínense. Bueno, y eso... Nosotros... Porque hay un problema acá de abastecimiento, de energía. Y eso, ¿cómo se lo vamos a solucionar? Con inversión, con desarrollo. Entonces... Pablo, será, disculpa, necesario entonces, digamos, como conclusión de esto, descartar todos los temores a través de una información adecuada, oportuna, suficiente para que demostrar de que... Los ejemplos que has puesto, Canadá, Australia, por ejemplo, son lugares donde la minería no ha entorpecido ni ha hecho daño a la vida de las comunidades, ni de las ciudades, ni del país en general. Al contrario, ha servido, como tú señalas, ¿verdad? Para el desarrollo de esas naciones. Eso acá, ¿cómo ponerlo en manos de los habitantes de esta región como información, como conocimiento, como ilustración, para decir, mira, lo que allá se ve es posible aquí también? Y de eso es lo que estamos buscando. Bueno, yo creo que estas instancias ayudan a eso. Se fijan, los medios de comunicación son claves para transmitir una información objetiva, escuchar todas las versiones. Y eso, por supuesto, que ayuda mucho. Después, las autoridades. Aquí tenemos una gran intendenta, Loreto Letelier. Estuvimos con ella en la mañana, una reunión de trabajo, donde intercambiamos información. También nos acompañaron el senador Durana, el diputado Bartolú, en las actividades que estuvimos desarrollando el terreno. Ellos también están muy preocupados de un desarrollo que sea sustentable, con respeto a la comunidad, a la gente. Pero también ven que su gente necesita más oportunidades para mejorar la calidad de vida. Ese diálogo, ese debate es el que nosotros tenemos que transparentar a la ciudadanía para que la gente se forme, se pueda formar una buena opinión. Los colegios también pueden colaborar mucho. La educación es clave. Pero eso tiene que ser un plan global, que abarque todos los estamentos de la comunidad. Yo creo que es que todos los estamentos y los medios de comunicación tienen un rol muy preponderante en cómo transmiten y informar estas discusiones, estas conversaciones con buena altura de mira, digamos. Con buena información. A ver, si partiésemos de la idea de que eso va a ocurrir, lo que está sucediendo hoy, o sucedió hoy más bien, digamos, en Pampa Camarones, es un laboratorio que dice así vamos a trabajar la minería, sea mediana o gran minería. Bueno, Pampa Camarones es un proyecto de mediana minería. Yo lo sé, pero estamos hablando de las condiciones para hacer una buena labor minera. Exactamente. Y la verdad que las cosas que sorprenden, digamos, y a propósito de lo que hablamos al principio, es de la tecnología que usan. Ellos ya no están usando agua de vertiente, por decirlo de alguna forma, agua dulce, agua continental, sino que agua de mar. Así es. Entonces respetan el uso del agua dulce para las comunidades, para el abastecimiento de la población. Eso no su vez se ha podido hacer hace un par de... No, eso es reciente. Eso es reciente. Entonces a eso me refiero que ya tenemos una oportunidad de hacer una minería acá mucho más sustentable de la que se hizo en el pasado en otras regiones. De acuerdo. La energía. La energía va a ser solar, van a abastecer, tienen gran parte de la energía con la que se van a abastecer a través de paneles solares. Entonces va a ser un mineral que antes nunca se hubiese imaginado de cómo lo están produciendo. A eso en otros países del mundo, y Chile está tomando una bandera pionera, y Arica puede ser un ejemplo a nivel mundial de lo que están llamando el cobre verde. Sí. Un cobre ecológico. Un cobre hecho en armonía con las comunidades, en armonía con el medio ambiente, usando agua de mar en vez de agua dulce, usando energías renovables. Es una nueva minería. Bueno, eso cambia el uso de energías o de material necesario como el agua para los procedimientos. Son los insumos que se requieren para poder terminar en un producto y eso es que ese producto la trazabilidad va a ser mucho más acorde con el ambiente y por lo tanto ese cobre en el futuro a mí no me queda la menor duda que va a valer mucho más en el mercado. Todo lo que viene con la electromovilidad, todos los autos electrónicos que vienen se hacen porque quieren que sea sustentable y eso va a requerir un cobre y un cobre que van a necesitar dónde se hizo este cobre. Se hizo con energías limpias, se hizo con agua de mar y eso va a tener un valor especial. Y Arica puede tener una gran oportunidad en eso. Bueno, y esto, un breve paréntesis que tiene que ver con nuestro canal, nosotros salimos al aire usando energía solar para que sepan. Donde está nuestro transmisor en el Cerro Chuño se usa y la única energía que tenemos allí es energía solar con paneles, baterías, ciclo profundo, en fin, porque también queremos ser un canal amigable con el medio ambiente. Muy bien. Pero son experiencias como tú dices que son novedosas. ¿El poder de compra de Pampa Camarones va a ser una realidad? ¿Esta gente que está allí poniéndole el hombro va a tener un buen resultado como emprendedores? Bueno, eso es otra razón de la visita. ¿No es cierto? Estuvimos reunidos con los pequeños mineros. La idea es fomentar la pequeña minería en la región también. La pequeña minería tiene hoy día herramientas nuevas que antes no tenían. Existen, acabamos de entregar una mini retroexcavadora que eso va a reemplazar las carretillas. Las carretillas que producen problemas a la larga, muchas veces a la salud y un desgaste del trabajador que hoy día puede ser suplido con estas nuevas tecnologías que gracias a Dios están más accesibles y nosotros como gobierno las estamos promoviendo y yendo en ayuda a los pequeños mineros. Lo que nosotros soñamos como ministerio es que se puedan multiplicar los pequeños mineros que puedan organizarse en una colaboración mutua entre ellos para poder producir mayores cantidades de cobre y poder exportarlo. Y para eso nos hemos reunido y estamos formando un plan de trabajo. El poder de compra que existió en el primer gobierno del presidente de Sartén Piñera que dejó de existir durante el gobierno anterior nosotros queremos retomarlo y ya sea a través de la NAMI o a través de un tercero o a través de la propia asociación de mineros que se puedan organizar y nosotros ayudarlos a ellos directamente. Pero sí creemos que en este juego o mejor dicho en esta necesidad de buscar mayor progreso tenemos que no podemos desaprovechar los recursos geológicos que tiene la región y si hay gente pequeños mineros que van a ayudar a muchas familias a muchas localidades a zonas que están hoy día agotadas más aisladas más retiradas de las ciudades tenemos que por supuesto como Estado como gobierno el deber de ir y fomentar y apoyar a esos pequeños mineros que están dispuestos a ir a hacer una vida que es muy sacrificada a dejar de la comunidad de la ciudad para ir a trabajar las minas y eso le está dando mayor progreso mayor bienestar a toda una región aquí se organizó una corporación de desarrollo de Ría Minería de Arica y Parinacota el sigle es Cordep Cordep es un poco traballingüístico difícil es el nombre claro pero tú ya estás enterado de que se trata y cuáles son sus objetivos ¿qué impresión tienes de eso? tengo una muy buena impresión porque yo creo que acá la unión hace la fuerza entonces se reúnan varios para nosotros también como gobierno es más fácil más simple porque nos podemos entender con los subdirigentes y con eso ya vamos ayudando haciendo llegar la ayuda a todos ellos nos han hecho propuestas de cómo podemos mejorar algunas normas modificar algunos reglamentos que reúnan esta actividad sobre todo todo lo que tiene que con la fiscalización de Senejo Min porque es muy importante tener reglas del juego distintas para la pequeña minería que para la gran minería ah me imagino claro cuando a veces se han establecido algunos requisitos pensando en la gran minería o la mediana minería obviamente son cosas que no pueden cumplir los pequeños y nosotros ahí tenemos que tener la capacidad de tener normas que sean más flexibles diferenciar entre un proyecto y otro y en eso hemos estado trabajando una vez bastante enriquecedora y en donde hemos recibido cuáles son las observaciones que ellos tienen frente a esto y nosotros hemos tomado nota para incorporarla a las modificaciones que queremos hacer a estos cuerpos normativos tú dirías que la visita que has hecho bueno visita no la jornada de trabajo nos das de visita vamos a corregir esta jornada de trabajo que has hecho en la región que tiene a esta altura de la noche como conclusión que te fue bien fue más o menos qué pronóstico puedes hacer no yo me voy muy contento porque veo que hay muy buena muy buen recurso humano yo creo que el ariqueño sobre todo el que está estoy hablando de mi sector de la minería está muy comprometido en la actividad hay gente muy trabajadora muy responsable que es muy constante ha persistido en el tiempo a pesar de muchas dificultades entonces la verdad que me da una grata impresión del ariqueño dedicado a la minería creo que hay muchos recursos humanos valiosos acá y no me queda la menor duda creo que con políticas públicas adecuadas y con un apoyo adecuado tanto del gobierno como también del gobierno regional y de los alcaldes nosotros podemos ir en ayuda de muchas familias porque cuando le da bien a uno acá tratamos a más y eso va generando más progreso y mejor bienestar para otros vecinos de la rica así que muy contento de esta jornada que bueno tú tienes en esta visión sobre el desarrollo minero en la región algo que está relacionado con el plan Parinacota de la Cancillería nosotros hemos estado tratando de incorporar todo lo que tiene que ver con el desarrollo minero porque creemos que volvemos a lo mismo que esta región no puede obviar su principal riqueza y su principal riqueza está en sus yacimientos mineros y ahí es donde tenemos que tener un equilibrio entre el cuidado al medio ambiente que siempre hay que tenerlo y también la posibilidad de explotar estos recursos mineros en beneficio de la región y del país bien Pablo encantado de haberte tenido por primera vez en el canal espero que vuelvas pronto y podamos seguir evaluando cómo avanzamos claro el tema del desarrollo de la minería en nuestra región y sobre todo ir conversando con las comunidades con la gente para que comprendan la visión que tiene el Estado sobre las riquezas que están entiendo en el subsuelo de esta región espero que tengan suerte en eso porque no es fácil de repente convencer a mucha gente pero es una tarea por hacer es una tarea que uno tiene el deber de hacer porque sería muy responsable lo hemos visto en otros países vecinos en el caso de Bolivia la verdad que tienen muchas riquezas naturales y ver un país que podría ser bastante rico que muchas veces vemos que pasan hambre en algunas localidades que no hay desarrollo que se han ido quedando más atrás en comparación a los otros países del continente y eso se ve en gran medida a que no han podido explotar sus recursos naturales de buena manera y no puede pasar lo mismo en Arica bueno si nosotros pasamos a ser un ejemplo en ese sentido bienvenido y buenas noticias para esta región y para el país muchas gracias bien muchas gracias por haber estado con nosotros bien vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision y luego más noticias y luego más noticias